Hola que tal, estamos en un nuevo video, esta vez Vigor y bueno pues otro gameplaycini, otra partidita Vamos a adentrarnos de este estupendo juego que bueno, nos tiene bien bien enganchados A ver, vamos a ver, primero que nada vamos a equiparnos las armas y las cosas para esta partida Vamos a ver que pedo, que nos podríamos llevar Wey, he estado muy muy atento a los comentarios y la verdad les está gustando bastante este juego Pues es que a mi me gusta mucho esta arma wey, para mi esa ha sido de las mejores, si no es que la mejor La A-R-R-H-BAR, pero no tengo balas wey, no tengo balas entonces no puedo, no puedo Olvidémonos por este gameplay, esta es la GAL Sniper wey, estaría muy bien jugar con Sniper, pero no sé, a ver, vamos a ver, vamos a ver Nos vamos con Arsenal fuerte o nos vamos con, mira esta tengo 31 balas wey, esta no sé, no la he usado mucha Pero en todo caso mejor me llevaría, pues podría ser esa, y esta cual es, oye esta tengo demasiadas balas wey ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a llevarnos este, es como un tostón wey La caca, la caca, no, vamos a llevarnos la caca 62, no, que pedo Y, pues obviamente esa, no sé si tendrá, mira, vamos a probarla en el En la prueba de armas, no, en la prueba de tiros, que pedo con mi, oye ando A ver, vamos a probarla primero La caca, no, la caca, que pedo, que pedo Se oye extraño y re verdad, que pedo A ver, es de, es de A ver, vamos a ponerle Porque no puedo, no puedo apuntar en primera persona wey A la mierda wey, tira Tira bien loca, voy a estar, nos mueve un chingo, patea bastante Pero no tiene, no tiene para primera persona Y ya está así Hijo a yo, hijo a yo ¿Cómo ven? ¿Nos la llevamos o no? No, no, no quiero llevármela, no quiero llevármela Ok, me decidí por la G-World Tengo 30 balas nada más Y, pues una escopetinha Una escopetinha, vamos a meterle unas Está bien 20 balas No creo que, no creo que vaya a ocupar mucho más Unos, unos desinfectantes Porque, pues de verdad, para, para cualquier pedo de, pues, coronavirus y eso Y, no sé si llevarme el yodo Porque en una partida, y lo vimos en el video Creo que fue el video pasado Me mató el pinche, la pinche radiación ¡Qué mamada! A ver, tiene forma, esta es muy buena para ese pedo Pero no creo, no creo que me vaya a pasar otra vez esa mamada O sea que, vamos a darle, a ver este Vamos a darle este mapilla Y estamos en vigor A ver, vamos a ver los desafíos ¿Qué se consigue? 50 alimentos en encuentros Para Entregar Oh, está pinche, está bien lento Fabrica 250 municiones 250 municiones No ha fabricado municiones What the fuck Y Usa detectores de señales portátiles 5 Detectores de señales portátiles Oye, los desafíos están bastante Bastante mamoncillos, ¿no? Bastante rarillos Un poco random y Oye, qué pedo A ver ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? El pase de batalla y todo el pedo Bueno, pues vámonos ahí Vamos a ver qué onda con el pase de batalla No sé si comprarlo o no ¿Valdrá la pena comprarlo? Sí te dan bastantes skins Te dan bastantes Bastantes cositas Creo que sí vale la pena Pero está algo cariñoso Está algo cariñoso Pero bueno Vigor, Vigor Los vale Es un juegazo Es un juegazo Vigor La neta, la neta Sí está bastante chido Vigor Y Pues vamos a Pues obviamente este pedo Pues no nos importa Nada de aquí Vamos a darle listos Listos Güey, qué pedo con mi mono Estamos Estamos como noobs Como desde que empezamos No tengo absolutamente Nada de ropa Para este güey Necesitamos irnos de shopping Mira estos cabrones A ver este güey ¿Qué trae? Ah, cabrón Este güey dijo Me voy a ir con una pistolita Nada más Qué verguita ¿No? Mira este güey Trae una Una sniper Y una mp5 Güey Las mejores cosas Que puede haber Y trae buen Y trae buen nivel Hay que cuidarnos De esos cabrones Güey Hay muchos con buen arsenal Se me hace que aquí Me hubiera llevado Una sniper Creo que Creo que es el mapa este Que está abierto Ay no mames No quiero jugar de noche No me gusta jugar de noche Porque me da mello Mello Vamos a darle Vamos a darle Ni pedo Ni pedo Güey Qué pedo con esta arma Está horrible Es la La pinche Weber Weber Pinche nombre culero Que tiene aparte Vamos a ver Dónde estamos Estamos en medio del mapa Hijos de la chingada Se pasaron de lanza Vamos por acá A ver qué pedo No yo creo que Vamos a mamar Con esta arma Ni siquiera Ni siquiera probé Es automática A ver Tiro por tiro Le daré O Qué cadencia tendrá Ni siquiera la chequé No la chequé En la En tiro al blanco En la armerilla No la probé Creo que Me equivoqué Sigo en pasos Escuché pasos Escuché pasos A ver, a ver No sé Escuché yo pasecillos No sé No sé No sé No sé Mira 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 No lo veo Wey Andale puto Uh Uh Hay otro Hay otro Estoy muy herido Estoy muy herido A ver A ver A ver A ver Ponte 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 esa madre Y nada más me traje una Me pasé Verga Otra vez Con mis mamadas Wey Creo que está parado Saca el arma Cabrón Es que estoy Estoy muy en medio Del mapa Pero estoy muy herido Fíjate que hubiera estado Mejor con la escopeta Pero Está Buena el arma Le di en Nada más Usar este culero Sigue pasos Sigue pasos Escucho pasos Escucho pasos Para acá Para abajo ¿Por qué no me puse Otro puto Desinfectante? Me pasé de lanza Para más vida Y ahora voy a estar Valiendo madre Aquí ¿Dónde está el vato? Uy aquí lo maté ¿No? Mira aquí está Es que está muy inaccesible El lugar Mira Mira quién maté Mira quién maté Al vatito Que traía la sniper Que les dije Y la MP5 Mamastrosa Wey Ay papantlas No puedo agarrar Ah mira Esto para qué Ah para curarme Uy qué chingón Wey Este wey me dejó Seguen pasos Es que se oye Alguien aquí abajo Ya cambié Ya cambié Mi arsenal Wey ¿Por qué no me mató Ese cabrón? Se pasó Se pasó De pendejo Mira hasta dos Hasta dos curitas Tengo Dos de esas madres Wey El vato andaba bien equipado Este cabrón Wey Ha de haber hecho una rabieta Y tal Mira esta madre Bueno Pero traigo sniper ¿Por qué oigo pasos Por aquí abajo? A ver Pues ya tenemos Un sniper Vamos a ver Si podemos darle A un vato Desde lejos Desde Está con madre Este sniper No veo a nadie Era de los pocos vatos Que traían el sniper En la partida Bueno Es lo que alcancé a ver Entonces Es un vato No Mira Le da oído A aquel wey Le daré Te pases de verga Oh mira Está con madre El El contenido de respiración Porque se queda Se queda Pulsado No tienes que Pulsarle tú Wey Se queda Automáticamente Yo no sabía eso Mira Vamos a darle No Estoy en cabrón Wey ¿Dónde anda ese cabrón? Anda aquí en esta montaña A ver A ver ¿Dónde ando? ¿Qué podemos hacer aquí? Mira Yo venía para acá Para la caja fuerte Vamos a marcarla Que creo ¿Dónde anda algún batillo? Porque te digo Oí Oí Este Pasos Mira Así es Precisamente para acá Para donde está la pinche caja fuerte Ah wey No sé si ir Ahora ¿Dónde caerá la luz acá wey? Salida Yo no quiero Aquí no quiero ir para acá Porque el Como pueden ver La radiación Esas flechitas que se ven ahí arriba Marca de dónde va a venir la radiación Entonces La mejor La mejor parte para irnos Serían esta zona Y esta zona Y obviamente la La más lejana Pero estas serían las que primero Va a chingar La radiación Así que Pues vamos a A irnos para el west Vamos a ir a esta parte A ver que pedo Pero si aquí oí Oí pasos Ah cabrón ¿Dónde está? Estoy en el lugar wey Pero No veo Dónde está La entrada No sé que el El culero ya se fue ¿No? Vámonos Bueno ya sabemos Que para aquella zona Está un cabroncito En aquella montaña Entonces Ese cabrón Anda haciendo Alguna pinche Súbete cabrón Anda haciendo Alguna Algún Alguna misión O algo Tiene altura Eso es un Eso es algo Bueno para él Pero pues no sé Para dónde se fue Hola Se escuchan Los lobitos Me le pasé De verga al vato Me le pasé De lanza Amigos Estupenda jugada De real Como pudieron ver Pues Fue brutal Fue brutal ¿Qué es eso? Y andamos un poco La pendeja Wey O sea Todavía no lo No lo supero Pero A ver Si andamos un poco Ya no se vieron Disparos Lo raro Eso está Muy extraño Y les digo Estamos muy En el centro Del mapa Aquí no encontré Ni madres Entonces no sé Si irme para el loot Y luego pues Escapar Yo creo que hay que Irnos para el loot Wey Aunque está Muy peligroso A ver Dónde es Exactamente Dónde va a caer Dónde va a pasar Santa con su regalito ¿No? Que por cierto ¿Qué les ¿Qué les trajo Santa A ustedes? Cuenten Cuenten ¿Qué les trajo Santa? Puro pinche chile ¿No? A ver Ahí está Míralo Ahí viene El cabrón Pinche gordo Lo podré matar Wey Mira Ahí va Con los pinches renos Coca-Cola Ahí va Ahí va El pinche panzón Ay Y deja Deja Ni de silla ¿No? Mira Copos de nieve A ver A ver Dónde va El pinche Alud Mira nomás Ahí va La cajita ¿Qué digo? Uy Papá Ya vi Alguien Ese cabrón Va a ir Por el Luz Si se queda Parado Le doy No sé Cuánta Caída De bala Tiene El arma Pero Este sniper Es dorado O sea Que debe Estar Mamastroso Está en la caja Ahí este Wey ¿Qué? 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 A ver Vamos a tirarnos Aquí al piso Y se ven Putazos Pero Para saber Dónde Estos chingados Están Aquí estoy Poca madre Estoy Poca madre Aquí Estamos Campeando Un poco Pero Tenemos Un sniper Mamastroso Así que Estaría Con madre Llevarme Una baja Con un sniper Ahí andaba El vato ¿No? Pero ¿Dónde Cayó La pinche Bolsa De santa Está muy lejos Wey Está de aquel lado De la De la montaña Está cabrón Yo creo que Joder Borgo ¿Qué fue eso? ¿Qué? Chingados Un bombazo Wey No, es que se están dando Wey Vamos Vamos para allá Vamos para allá Y Sí, ya Ya están dándose Wey Vamos para allá Wey Vamos para allá Pero vamos a Irnos un poquito Hacia el punto Para tratar De agarrar Posición Mira Qué chingón Está este Vigor Wey Me parece un poco Muy vicioso Wey ¿Qué es eso? Muy vicioso La neta La neta Vamos a agarrar Todo lo que podamos Para el refugio ¿No? Para el refugio Para mi cantón A ver Espérate 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 Papi Si estamos algo lejos Creo que Debería ir por aquí Mira Esta pinche Montaña O no sé Que viene siendo Esa Wey El pedo es que A ver si no hay gente Aquí estoy peligrando Bastante Mira Ahí está la montaña Donde Ahí estaba El vato ¿No? Y El pinche paquetón Hijo de la verga Me están viendo ¿Dónde está el paquete? ¿Es ese? A ver Me marca para allá Wey ¿Dónde está mi posición? Mi posición sexual Acá estoy Acá estoy Está bastante No Está súper lejos El paquete Tengo que posicionarme mejor Allá En aquella montaña Esa Esa es la buena Esa es la montaña buena Aunque La Aunque ya se viene La radiación ¿No? La radiación que Pues es una Es una mierda Ya vimos En el pasado video Como Pues me ha matado ¿No? Parece que Que no te mata Pero sí Si andas puteado Más ¿No? Hijo de la verga Wey Estoy donde Y es que Allá arriba Está cabrón Wey Puede haber Un pinche sniper Volteando A ver Aquí anda alguien Es ese wey Wey Se ven bastante Los pasos Wey Ese cabrón Tiene que venirse Para acá Wey Ese culero Ya agarró El loot De Santa A ver si no me da Un sniper De arriba Esperemos tantito Y la radiación Ya viene Pero tenemos El escape A la izquierda Oh cabrón Oh cabrón ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que anda gente ahí? Probablemente ¿No? Wey 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 Verga Wey Uh Le di Le di en la madre Wey No lo veo Pero es que la radiación Ya está quedando palo Ya escaparía wey No es que ya escapó Porque ahí es la salida Ya wey Tenemos que irnos Creo que Ha escapado El vato Wey Eso es que estoy parado No lo entiendo No lo entiendo A su Vámonos Vámonos Porque Uh Se mueve Otra vez Los cuervos A ver si nos matan Uh No Y se pasó Wey Se pasó Wey Estaba campeando Cabrón Miren No lo hizo bien Wey Lo hizo muy bien Shit wey Que buena Que Que buena partida Había sido Wey Ya íbamos a escapar Pero mira Se escapó Este culero Ah Bueno Pues ahí está Wey Si se pasó Wey Yo no Yo no sabía muy bien Yo no sé Esa salida Si hubiera sabido Que todavía estaba Una Como curvita Este Yo lo hubiera esperado más O hubiera sido más Cauteloso Y bueno Pues nos ha matado Nos ha matado En la tormenta Oye Que bastardito Que bastardito Maldito campero Wey Shit wey La hizo bien La hizo bien Hay que reconocerlo Bueno Espero que les haya gustado Este videito Ahí un poco de acción Y camperismo ¿No? También un poco ¿Por qué no? Bueno Nos vemos Deja tu like Si te gustó el video Y nos estamos viendo Adiós Adiós Adiós